Nosotros no tenemos el padrón de las que son regulares o son irregulares. Ahí obviamente la dependencia o la autoridad encargada de otorgar estas concesiones tendría que hacer una valoración y en dado caso de que nosotros tengamos algún tipo de colaboración, solicitarle a estas dependencias o a dichas dependencias que nos soliciten este convenio de colaboración y más que nada porque dentro del reglamento de transporte del Estado la dirección de transporte municipal no aparece como auxiliar por lo cual carece de ciertas facultades y no puede ejercer ciertas multas sobre estas concesiones.